¿Qué es la sociedad de Colombia? Y hoy tengo un ejemplo concreto de unidad. El presidente Santos, el presidente electo Duque, la vicepresidenta electa Marta Lucía Ramírez, los dirigentes de partidos políticos que tienen diferencias ideológicas y el excandidato Gustavo Petro, suscribieron una declaración en la que rechazan los homicidios a los líderes sociales y manifiestan que no obstante las diferencias ideológicas están dispuestos a trabajar unidos para buscar una protección eficaz a los líderes sociales. Quiero contarles esto como una buena noticia para Colombia, para que tengamos claro que sí nos podemos unir, que hay causas que nos unen y que tenemos que trabajar bajo un mismo propósito en ese tipo de causas. Esa es una buena noticia para Colombia. Ojalá encontremos muchas más causas a través de las cuales nos podamos unir, no obstante las diferencias ideológicas.